conocer tu emprendimiento, atrévete, te acompañamos a potenciar tu marca, fono de contacto, más 56 9 75 44 62 67. Rocco TV y Radio Coyhaique, con el auspicio de Áridos Las Lengas, Edela y Zen, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuen Salida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en ocho regiones del país, Enfoque Informativo. Hola queridos televidentes, ¿cómo están nosotros aquí ya empezando la jornada en Enfoque Informativo? Estábamos muertas de la risa, aquí tirando la talla con Vanessa Garrido, porque el deporte deja a las personas felices, ¿por qué no decirlo? Y más a una triatleta de acá de la región, con grandes logros, hace poco estuvo fuera de la región, le costó también conseguirse todos los recursos, rifas, de todo, pero se logró también con el apoyo de auspiciadores, gente de la región que la apoyó también, y hoy nos viene a contar cómo le fue y cuáles son los proyectos a futuro. Bienvenida a Vanessa, estamos aquí, ahí están los televidentes, ya viéndote en vivo y en directo. Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido. Bueno, un poquito nerviosa ya, pensé que iba, o si le hubiera traído otras medallas igual, para poder mostrarle a la comunidad, pero bueno, no va a ser la primera ni la última vez. Muchas gracias, Romina, por tu apoyo, ya, primeramente, darte las gracias, porque por cuando me fuiste a ver a la pista, cuando fuiste al jardín, esas cosas agradecen muchísimo el apoyo, porque a raíz de eso vendí más números de rifas, se viralizó más mi rifa. Darle las gracias nuevamente a la gente que me compró números, a la persona que me compró mi bicicleta, un amigo, y esos fueron los recursos, la Corporación de Deportes que me apoyó con un pasaje, ya el otro lo costeé con la rifa y la venta de mi bicicleta y, digamos, recursos de mi trabajo. Pude viajar porque fue súper largo, le contaba a los chiquillos de boxeo ayer que yo no dimensionaba lo lejos que era, e ir sola, quizás no lo vuelva a hacer nuevamente porque fue muy difícil mentalmente. Primero tomé un avión a Madrid, después a un avión a Viena, seis horas más, después un tren, después un Uber, y en Eslovaquia es muy complicado porque la gente es muy fría, entonces yo preguntaba con el Google más que me ayudaran y como que no alcanzaba a terminar y ya se iban. Así que fue complejo andar con mi bicicleta, todo, logré terminar mi carrera, a pesar de las penalizaciones, una descalificación, me corrieron para atrás la lista, pero logré en mi categoría, el puesto 22, logré terminar la competencia, aquí está mi medalla de finis, con mi tiempo, que te pone la organización al terminar, cinco horas cuarenta y tres, y quedé muy feliz, muy conforme, a pesar de lo difícil que fue el viaje, viajar sola con una bicicleta, con, digamos, con los recursos justos y todo, lo que más disfruté fue la competencia. Esa fue la carrera de mi clasificación a este Mundial Challenger, que es la franquicia europea, que esa competencia fue la que hice en Coquimbo, era la única participante con ruedas convencionales, y fue muy chistoso porque me miraba mucho mi bicicleta, había una bicicleta espectacular, o sea, ver tanto atleta, triatleta, elite, yo creo que esas cosas no pasan mucho en la vida de ver tanta gente profesional, bueno, yo me considero profesional porque soy súper disciplinada, en ese aspecto me refiero profesional, no porque viva del deporte, ya para que quede claro. Así que ahí cuando corría en Coquimbo, 10K, salí primera en mi categoría, segunda en la general, en realidad donde andes siempre si pillo una competencia me meto, en lo que sea, ahora sea nado, bicicleta, correr, porque corro en montaña, igual corro en calle, eso fue cuando me tuve la bendición de poder llevar la antorcha acá en la región, así que una muy linda experiencia. Cuéntanos, ¿el puesto que sacaste de cuántos participantes fue? En mujer éramos como 65 alrededor, en mi categoría, estamos hablando a un nivel internacional, ya, así que la verdad que yo no iba con ningún objetivo, ninguna expectativa, solo fue un aprendizaje de mi primer mundial, no va a ser el último, estoy segura, y ahora con el sueño y en el trabajo de poder clasificar a una franquicia Ironman, que es la franquicia madre del triatlón, ya que viene desde Hawái, que es donde nació el triatlón en el año 82, por ahí, 82, 83, de estas tres disciplinas, así que ese es mi objetivo, clasificar a una distancia completa más adelante, y sé que puedo lograrlo. Cuéntale a la gente cómo entrenas tú, tienes entrenadores, cómo también tienes financiamiento, con quiénes corres, nadas. La mayoría del tiempo entreno sola, hay tres días a la semana, cuatro días a la semana, que entreno doble entrenamiento, se llaman transición, que los martes, los jueves, los sábados y los domingos, me levanto a las cuatro y media, entreno en mi rodillo de cinco a seis, o nado y después nado de seis a siete, y en la tarde hago pista. Mi entrenador es del norte, Nicola Flanega, es de la cuarta región, él me envía los entrenamientos a distancia, entrenador de triatlón. Tengo un grupo de amigos con los que corremos, también nos juntamos, también estoy estudiando por el tema de enseñar trail room, bueno, yo vengo del tema de la montaña, corro harto, entonces tengo cuatro alumnas ahí, este domingo nos juntamos para ir al cerro, a Huarta Montaña, y ahí me desenvuelvo. Pero donde más tengo acompañamiento es en el trote, en lo que es correr, los fines de semana. En el ciclismo igual tengo un par de amigos que a veces apañan, y en el lado, en esta época, es difícil, por el frío. Y respecto a cómo te financias del tema del deporte, porque eres una mujer maravilla para muchos, una representante de la región, que la verdad, igual cuesta entrenar, cuando fuimos a la cancha hacía bastante frío, y se necesitan también recursos, una alimentación especial, ¿cómo te financias tú en el año y también para las competencias? Bueno, primeramente mi trabajo, trabajo de técnico párvulo hace 12 años en el Jardín Futurustral, ya, bajo jardín, a los salubos ya. Trabajo, siempre he trabajado de niña, encuentro que el trabajo dignifica, sobre todo en Chile cuando uno es un deportista amateur y quiere conseguir un poquito más de cosas que trabajar sí o sí. Después, los pasajes nacionales, desde el año pasado me los ha financiado hasta ahora Acuachile, la Jimena, ella me ha ayudado muchísimo, envío un saludo a Acuachile por ese apoyo, que es súper importante para mí, me ha apoyado con implementación también, y de ahí tengo apoyo solamente de gimnasio, quine, que se valora muchísimo, no es un recurso financiero, pero sí una inversión físicamente para mí, que el Parque Austral, que me apoya con la piscina ya este tercer año, que puedo yo ir a nadar libremente, así que gracias Parque Austral, también Gimnasio Actívate, que entreno con Camilo, y Fidel me apoyó con esa beca por este año donde no pago nada, y para mí una persona que es mamá, que trabaje, todo eso es súper significativo, porque todo eso cuenta, y eso solo apoyo, y Vitality, con la quinesiología ya René me apoya hace más de cuatro años, desde cuando hacía carreras de montaña, en competencia, me apoya, así que feliz, la Corporación de Deporte me apoyó una vez contra Geneopreno, ahora con el pasaje, y don Claudio Muñoz, de la Corporación, él siempre está como dispuesto, si uno llama, no siempre están las posibilidades, pero siempre te contesta un llamado, un WhatsApp, así que esas cosas se agradecen en estos tiempos, cuando cuesta encontrar apoyo. Y te gustaría igual enviar un mensaje quizá a la gente, que también pueda apoyar, porque la última vez estuvimos corriendo, para tener todo el financiamiento, que la verdad, como uno como persona, y periodista también, encuentra muy tirado las mechas, porque no decirlo con esas palabras, porque los deportistas, al nivel que tienes tú, de forma internacional, los días antes de la competencia, tienen que estar tranquilos, y como yo vi a Vanessa, corriendo porque faltaba el financiamiento prometido, de esto, de lo otro, la gente también haciendo los últimos llamados de rifa, entonces quizá, el llamado también está para las autoridades, y toda la gente también, que pueda apoyar constantemente a deportistas como Vanessa, porque me imagino que no es solamente gimnasio, y claro, o sea... Sí, yo la verdad, yo soy mujer, soy patagona por sobre todo, y yo miro todo este tema del triatrón como una mente bien visionaria, el tema del agua abierta, fui la primera mujer en nadar sobre siete kilómetros, cuando nadé en gala, ya he ido dos años consecutivos a la ruta chona, ahora el 23 participo en un sudamericano de agua abierta, donde también voy a ser la primera mujer en participar, somos pocos chilenos a nivel nacional que vamos a nadar en la categoría sin traje, ¿y eso va a ser en...? Puerto Chalupa, Puerto Chalupa, ¿eso queda en...? Eso queda a tres horas aproximadamente, dos horas y media de Puerto Montt, en la comuna de Entrelau, son dos kilómetros de agua abierta, en agua fría, así que yo amo mucho nadar, así que tengo la fe y la confianza que lo voy a terminar, no sé cómo me va a ir, van a Argentina, Uruguayas que son como la más fuerte en temas sin traje, y bueno, en Chile la Bárbara, todos la conocen, ella es en la hora de agua fría de año, y la más seca de Toa, y la sigo hace harto tiempo, y bueno, yo tengo mucho objetivo, muchas cosas que voy cumpliendo a medida que Dios me da la fuerza, y mi familia, mis hijos, y este es un clasificatorio de puntaje para poder ir al Mundial de Agua Fría de la FAT, y uno de mis objetivos también es ser la primera nadadora de agua fría en un mundial de la región. ¿El de la FAT dónde se va a organizar? Eso se va a hacer ahora, y creo que el próximo año va a ser en Uruguay, pero no estoy 100% segura, lo que pasa es que hay uno que se hace en Europa, que va a la Bárbara, que es en una piscina que está a 3 grados el agua, a 2 grados, y afuera tienes grados bajo cero, que nadas de 100 metros, 400, 800, creo que lo máximo son mil, el año pasado tuvo la participación, obviamente fue la Bárbara, y tres chilenos más, son poquitos los chilenos que hacen eso, son muy poquitos, y yo creo que la clave te tiene que gustar, y a mí me encanta, así que estoy como súper entusiasmada con esto, que se va a vivir en Puerto Chalupa, voy a ir con mi bandera en la mochila, así que tengo la fe, y las ganas de poder subir con mi bandera, si no lo logro no importa, pero de que la voy a terminar, la voy a terminar. Bueno, y hablando de terminar, se nos acabó el tiempo, también tenemos que seguir con las noticias, pero antes, yo sé que hay muchos jóvenes también que te están mirando, un mensaje para esas personas que son de acá de la región, que el deporte cuesta un poquito más, pero que se logra, y se logran grandes alegrías como las que nos has traído acá a la región. Yo como le decía a los niños ayer de boxeo, que el deporte es un arma poderosa contra la droga, contra el alcoholismo, contra el sedentarismo, la obesidad, así que invito a los niños, a los jóvenes, y por sobre todo a los padres, a las madres, que incentiven a sus hijos a hacer deporte, ya sea fútbol, natación, en el deporte, que sea salir a caminar, tenemos tantos paisajes bonitos, tantos senderos lindos, la ruta al cóndor arriba, el previo que todavía es gratuito, así que eso, y que viva el deporte, de verdad que, se los dice una persona que hace deporte muy pequeña, gracias a mi mamá, que me lo inculcó, ella fue maratonista, de los 7, 9 años, y nunca lo dejé, y de verdad que algo muy, muy hermoso, así que eso. Nos despedimos, entonces agradecemos a la mujer maravilla, me voy a tomar la atribución de decirlo, Vanessa Garrido, representante de nuestra región, y bueno, antes de que te vayas, vamos a regalarte un librito, y que este año vayan a ver el Patagon Man, este año voy por segunda vez. Vamos a estar ahí, nos invitaron al Patagon Man, así que vamos a estar también, acompañando también a más deportistas, que han logrado también el Patagon Man, muy difícil carrera, súper difícil. Sí, este año voy por segunda versión, así que espero de nuevo, dejar ahí el nombre de la región, en alto, para poder terminar esa carrera tan bonita y tan dura. Te vamos a estar esperando acá en el canal, también nuestros televidentes, y seguimos entonces las noticias en Enfoque Informativo. ¿Y cómo conocí a Elvis? Me lo encargó un amigo en el campo. Bien, 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 bien. Uy, pero como si fuera tu hijo, tiene un chanchito de raza. Al principio fue extraño, pero fue furor en el colegio. Me acompañó a la oficina, a comprar,